México se suma a la lista de los 16 países en el mundo que permiten a las personas tener un pasaporte con la opción de no identificarse con el género binario. A partir de ahora, quienes así lo deseen, podrán marcar con una X la casilla de sexo en su pasaporte y no especificar su género. El objetivo, garantizar con acciones el derecho humano a la identidad de todas las personas. ¿Qué ocurre? Las personas tienen derecho a tener una identidad y que ésta se encuentre reconocida en documentos oficiales. Por eso, el que por primera vez el pasaporte mexicano incluya nuevas identidades de género es un mensaje claro y contundente de que las personas somos diversas. Reconocer la identidad de las personas no binarias es visibilizar lo que por muchas razones de discriminación se ha negado. Celebro esta acción impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, liderada por el canciller Marcelo Ebrard Casabón, porque es un avance en temas de igualdad y de derechos humanos en una agenda de resistencia y reconocimiento para que todos los derechos sean ejercidos por todas las personas, para que nadie quede atrás, para que nadie quede afuera. Hola, me llamo Eric. Estamos aquí en el Consulado General de México. Estoy aquí muy feliz porque nos dieron nuestro pasaporte con mi género X. Nos presentamos en el Consulado General de México, en Houston, para tramitar el primer pasaporte no binario. Y esto es con la visión progresista, lo hemos de reconocer, que históricamente ha mantenido el canciller Marcelo Ebrard. Esto no es por mí, es por todes. Hoy, en conmemoración del Día Internacional en contra de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Secretaría de Relaciones Exteriores da un paso más en contra de la discriminación y a favor de la inclusión. Mi consulado me incluye, no me discrimina.